En el Auditorio del SENA, diferentes renglones de la economía del Chocó, como también líderes locales, se hicieron presentes para participar de este foro. Pues de los departamentos donde hay mayor informalidad, hay digamos un índice de desempleo más alto en el país y eso permite que traigamos este foro acá, porque eso le ayuda primero a nuestros vendedores, formales e informales, a conocer sus derechos y a que la policía también pueda reconocerle esos derechos a ellos. Entonces la idea es concertar, escucharlos y finalmente que en la reforma del Código Nacional de Policía y Convivencia puedan quedar plasmadas las inquietudes de las comunidades. El representante de la Cámara por el Chocó, Nilton Córdoba, habló sobre el proyecto que se gesta en el Congreso sobre libertades económicas. Hay cinco proyectos de ley que pretenden reformar en unos artículos el Código Nacional de Policía y Convivencia. En el caso de libertades económicas lo que queremos es aquí hacer que, o buscar mejor, que la policía a quien le toca aplicar el código pueda entender y conciliar los derechos que tienen los vendedores. Porque no es justo que se redacten leyes desde Bogotá, pero para regiones como la nuestra, sin tener en cuenta de hoy día las características o las diferencias que tenemos con otras regiones del país, como es el caso de Bogotá, el caso de Antioquia, por mencionar esos dos lugares. Lo que queremos es tener en cuenta esas sentencias, tener en cuenta la participación de la gente para que haya una ley de fácil interpretación, tanto por la comunidad como por quienes tienen que aplicarla. Entre los artículos más polémicos del Código Nacional de Policía y Convivencia, según el representante, está el 140 que destaca la protección del espacio público y donde las multas pueden superar hasta los 800 mil pesos. El espíritu de ese artículo era evitar que las mafias delincuenciales se apropiaran del espacio público para posteriormente vendérsela a nuestra gente. Sin embargo, la policía, por una falta de regulación también de los alcaldes y de las gobernaciones, la policía le dio su propia interpretación y es una interpretación que riñe con las sentencias de la Corte Constitucional, riñe con el verdadero espíritu del artículo 140 y riñe con las realidades de los diferentes pueblos de Colombia. Cuando hay un vendedor ambulante maltratado, cualquier ciudadano se disgusta, se incomoda y finalmente puede hasta reaccionar de una manera no adecuada. La policía, el ejército, todos quienes creemos que tenemos derecho primero a un trabajo digno, deberíamos de estar aquí pendientes de lo que se pretende hacer con el Código Nacional de Policía. La Cámara de Comercio del Chocó participó del foro y señaló que este tipo de eventos deben extenderse a otras subregiones. Aquí hay que tener en cuenta y reconocer aspectos que nos vienen afectando desde la informalidad, pero también desde la afectación producto de los recursos, de los pocos ingresos que se puedan generar a las diferentes comunidades, a las familias. El poder impulsar acciones de emprendimiento conllevan en algunos aspectos a generar cierta informalidad, toda vez que un producto, un servicio que recién se está desarrollando tiene que ser aceptado en el mercado. ¿Eso qué implica? Que las condiciones en las cuales está concebido el Código de Convivencia de Policía, afecta directamente a aquellas personas que desde los diferentes espacios están tratando de generar economía con sus productos y servicios que ofrecen. Entonces, se requiere, por supuesto, que haya un enfoque diferencial desde la aplicación y que culturalmente se desarrolle en territorios como el Chocó. Eso es un gran impacto y por eso, gracias a que desde el Congreso de la República, a través del representante Nilton Condo Bamayoma, nos convoca y nos pide que los diferentes grupos de interés tengan asiento aquí. Hoy lo que hemos hecho es abrir un espacio donde todos los afectados han tenido la oportunidad de conocer en mayor profundidad lo que es el Código de Policía y su impacto real y, por supuesto, retroalimentar, generar insumos para que este Código se aplique en mejor forma para el bien de toda una comunidad. El Código también resalta que omitir el cuidado y el mejoramiento de las áreas públicas mediante el mantenimiento, aseo y enlucimiento de las fachadas, jardines y antejardines de las viviendas y edificaciones de uso privado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!